Hay una carta que nunca invié Para decir que me enamoré Pero hoy te la entrego aquí Frente a tus ojos está el secreto Que hace tiempo te escribí Esta es la carta que nunca invié Para decir como te soñé Aquí se encierra mi realidad En este sobre sellado con besos Que con cariño te voy a dar Esta es la carta que nunca invié Y te la entrego con mucho amor Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre Te dice te quiero Te puño y letra de mi corazón Eso que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé Que lo veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Bésame Amame Hay una carta que nunca invié Para decir que me enamoré Pero hoy te la entrego aquí Te entrego con mucho amor Y te la entrego con mucho amor Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre Te dice te quiero Te puño y letra de mi corazón Es lo que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé Lo veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Bésame Amame 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 Amame